¿Qué es la presencia de la cultura? Es un poco lo que tenemos para transferirlo a las nuevas generaciones. Felicito al maestro Francisco González, presidente del consejo, al doctor Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas y le agradezco pues a la corporación Antonio García por el apoyo que me brindó. De paso yo quiero agradecerle a dos personas, a Marlene Gutiérrez y a Tatiana Ospina del consejo porque ellas han estado acompañándome estos últimos días para preparar la parte gráfica. Bueno, desafortunadamente no la alcanzamos a completar y entonces solamente se incluirán algunos de los registros fotográficos que hemos logrado recoger porque pues a diferencia de otros temas, lo que tiene que ver con la música, con la literatura, con el arte, tiene que ser muy puntual. Cuando hablamos de ciertos personajes en la historia de la música, pues no podemos acudir a otro tipo de muestra fotográfica, sino precisamente a los autores y a los hechos que se van a narrar. Para entrar en materia, considero que fueron tres las influencias que marcaron el inicio de la música en Marisales. Primero fue la música tradicional que llegó con los primeros pobladores, bambucos, pasillos, contibles, guitarras y bandolas, que se fueron, se fue difundiendo por todo, no solamente por la parte central de la ciudad, sino también en veredas. Por ejemplo, podemos decir que la primera expresión musical se dio en las fiestas patrocinadas, de 1849, con un grupo que se llamaba Los Chirimeros, era Don Esteban Aguirre y sus familiares quienes amenizaron esas fiestas. Posteriormente, aparecieron otros músicos muy, muy importantes, Don Valentín Marín, Julián y Jesús Pineda, Miguel Magín, La Lira Valencia, y otros grupos en la segunda mitad del siglo XIX. El otro punto de referencia que tenemos es el de las bandas militares. A nuestro territorio llegaron, que fue punto de confrontación entre el gran Cauca y Antioquia la Grande, llegaron las bandas militares, y se escucharon no solamente las marchas, sino también obras colombianas. El padre Favo de María cuenta una historia que yo les quiero, que yo quiero compartir con ustedes. Cuando el general Mosquera subía, ascendía por esta ladera de Villamaría hacia Manizales, fueron y le dijeron que los músicos, las bestias de los músicos se habían cansado, entonces que tenían que suspender, que ellos continuaran acompañando al ejército. Y el general Mosquera dijo, que bajen los oficiales y suban los músicos. Y se preguntaban los oficiales, pero cómo que nos bajemos y que suban los músicos. Y entonces él dijo, es que yo, oficiales puedo hacer a dedo y músicos no. Y realmente todos esos acontecimientos permiten ver cómo el hombre y la música siempre han marchado juntos. Otro caso de las bandas que vale mencionar, que en los ejércitos que venían de Antioquia, el director era un señor traído de Popayán. Lo contrató don Recaredo de Villan, Antioquia, para que fuera a organizar la banda de Antioquia. Y acompañar a los ejércitos hasta esta región. Don José Viteri se llamaba él, hijo de un prócer de la independencia, una persona muy destacada. Cuando llegó a Manizales, en 1876, entonces los músicos, no sé si son muy guapos o qué, y en todo caso se dispersaron. Se dispersaron y cogieron para distintos lugares. Don José Viteri recorrió algunas ciudades, algunos lugares cercanos, y finalmente llegó a Río Sucio. En el año de 1878, fundó la primera banda civil, ya no era militar. La primera banda civil, y de los jóvenes que participaron en esa banda, fueron adquiriendo, pues, destreza en el manejo de los instrumentos, y así de origen a las bandas municipales. No me voy a permitir llegar hasta aquí nada más en las bandas, porque hay otra cosa muy importante que sucedió, tal vez cien años después. Pero esa merece un capítulo especial, que son las bandas estudiantiles. Decía el padre José Ignacio Perdomo, que vivió en Bogotá, nació en Bogotá en 1917, que la raíz de la música colombiana estaba en la gesta libertadora. Y efectivamente, fueron muchas las melodías que surgieron en la época de Bolívar, por ejemplo, dedicadas a Bolívar. Aquí tenemos ahora dos obras que va a interpretar la orquesta precisamente de esa época, de 1810, alrededor de 1810. Yo creo que podríamos escuchar dos obras muy significativas de la independencia para confirmar lo que decía el padre Perdomo, la libertadora. Esta obra sonó en Santa Fe de Bogotá, después de la batalla de Boyacá. Y hay otra obra que está ligada a esta, que se convirtió en un símbolo también de la independencia en el sur del país, que fue La Guaneña. Se decía que La Guaneña era una mujer que acompañaba a los ejércitos en sus campañas. Esta obra se interpretó por la banda del batallón Voltígeros, en el cerro de Corconuca, cuando Córdoba dijo Paso de Vencedores. Esas dos obras son, digamos que parte del inicio de nuestra música colombiana. Y las vamos a escuchar. ¿Por qué está la orquesta presente? Porque en la música, pues yo creo que todo no sea carreta, sino que también se escucha algo de música. Y entonces la orquesta nos va a interpretar algunas obras que son claves dentro de todo el proceso musical que se ha vivido en nuestra región. Escuchemos entonces La Libertadora, dos obras pequeñas y La Guaneña. La primera es una contradanza. Eso también es una manera de ver cómo la música europea, la música del romanticismo del siglo XIX, llegó desde muy temprano a nuestra tierra. Y La Guaneña es un bambuco. 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 ¡Gracias! 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 Estas son obras que se escuchaban hace 200 años, cuando florecía la música colombiana. El otro punto importante que sirvió de base para el inicio de nuestra historia musical fue el encuentro con las expresiones universales, la música, recordemos que el siglo XIX y precisamente cuando se fundó la ciudad, florecía el romanticismo, el romanticismo musical en Europa, una exaltación de las pasiones, para definirlo de una manera clara, un principio de libertad. Dejaron ya los músicos de pertenecer a las cortes y permanecer al servicio de la iglesia y hubo un canto de libertad. Es el romanticismo que floreció también paralelamente con el nacionalismo en el siglo XIX. A Manizales llegó, poco después de fundada, unos años más adelante, llegó una compañía española. Manizales era paso forzoso entre el norte y el sur. Entonces tuvimos el privilegio en la primera mitad del siglo XX de que la ciudad fuera itinerario de las más importantes y grandes compañías del mundo, como les voy a contar más adelante. Llegó don José Safrané, una compañía lírica, hizo 14 representaciones. Por supuesto que en esa época no había teatros, entonces se hacían en casas de familia. Era muy usual que ocurriera eso. Cuando terminó la temporada, don José Safrané se propuso montar una ópera, una zarzuela que llamó, gracias a Dios la mesa está servida. Y había en ese entonces un personaje muy simpático, don Joaquín Parra, a quien llamaba Parrita, y él fue el que se encargó de musicalizarla y de conseguir los músicos y de hacer todo eso, para que por primera vez en la escena de Manizales se viera, se escuchara una zarzuela, de corte español, con notas y atuendos del más auténtico porte ibérico. Para continuar con el siglo XIX, la comunicación entre el siglo XIX y el siglo XX fue la aparición de un personaje contratado por distinguidas familias de Manizales para que fuera profesor de piano, don Noé Nicol. Don Noé Nicol vino de Antioquia y daba clases de piano a las hijas, hijos de personalidades pues adineradas de la ciudad. él se propuso fundar una banda y con su tío Gregory recogieron unos fondos y compraron los instrumentos y formaron la primera banda ya institucionalizada y con corte profesional, aunque muchos de los músicos eran empíricos. Esa banda empezó en 1899, pero al estallar la Guerra de los Mil Días, el batallón, el regimiento en ese entonces, de acá, acantonado acá, la secuestró y se la llevó para que estuviera acompañando las fuerzas militares. Eso es, de verdad, don Noé Nicol pues tuvo que acceder y hizo parte de la banda y él también se sumó pues al servicio de los militares. Pero hay una cosa muy curiosa, esa banda, primero era la banda del regimiento, después fue la banda del batallón Ayacucho, en 1899, y todavía la escuchamos. Esa banda tiene más de 100 años, la banda del regimiento que la vemos por ahí actuar en campañas cívicas, en algunos eventos, la banda del regimiento. Ese fue un punto también muy importante en relación con las bandas. Y más adelante, hacia 1905, cuando el departamento cumplía sus primeros 50 años, pasó por la ciudad un personaje que yo creo que es el más importante que ha llegado a Manizales, don Temistro Gervargas. Ese fue ya el encuentro con la Academia de Bogotá. Don Temistro Gervargas había sido graduado en Bogotá. Y él vino de paso para Cali y vio la ciudad, se enamoró de ella y resolvió volver. Y fue el arquitecto, digámoslo así, de toda la cultura musical en la ciudad. Ese fue un caso muy, muy importante en la historia de la ciudad. La presencia de Don Temistro Gervargas era de Charalá, Santander, se radicó acá, y con toda su familia formó un equipo, la famosa banda de los Vargas y Car, y muchísimas. Era egresado del Conservatorio Nacional, por eso digo que fue la presencia del Conservatorio Nacional aquí en Manizales. Pianista, compositor y director. Fue director de la banda del regimiento. Formó el primer grupo de cámara, muy al estilo del que tenemos presente en 1912. Hizo la escuela de piano, una escuela de piano de personas muy talentosas, que inclusive se hizo alguna vez un homenaje con cinco pianos en un escenario. Manizales, por allá en 1910, 1912, tenía 90 pianos. Era la influencia del romanticismo y las personas que iban de aquí viajaban y traían su piano. Era muy común cuando uno transitaba por las calles de Manizales escuchar las melodías en los pianos. Él hizo todo lo que pudiéramos llamar la base de nuestra cultura musical. Yo tenía un punto referente a, bueno, pero escuchemos, escuchemos Cecilia, una obra de Don Temisto Gers Vargas, que nos da la idea de lo que era la música colombiana en aquel tiempo, con un matiz romántico, muy ceremonioso, muy especial. Gracias. 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 Avanzando un poco encontramos una historia de Don Victoriano Vélez, alcalde de la ciudad a comienzos del siglo XX. él compuso un poema que fue divulgado tal vez por el poeta Julio Flores en diferentes lugares en Europa, en España precisamente. Esa letra de ese poema, la recogió un compositor, Álvaro Romero, y la llevaron a un bambuco, la convirtieron en un bambuco y fue Pelón Santa Marta y Adolfo Marín, músicos muy destacados de esa época, quienes interpretaron el entero. El enterrador era la historia de un enterrador, cuando el cementerio quedaba por los lados de Chipre y el señor se encontró con Don Victoriano y le preguntó de dónde vienes, Simón, y Simón le respondió de enterrar mi corazón, había enterrado una hija. Cuando Julio Flores lo declamó en España, entonces lo llevaron a convertirse en un romance anónimo del siglo XIX, que lo cantaba Juanito Valderrama, un andaluz, y era popular, no era Simón el enterrador, sino la hija de Juan Simón. Pero estudios hechos por Hernán Restrepo Duque, uno de los historiadores más conocidos, y por Daniel Sanper Pisano, cuando estuvo en España, dijo que una de las obras más populares que había en España era la hija de Juan Simón, y que no era romance anónimo del siglo XIX, sino que era una obra que se había compuesto aquí en Manizales, Simón el enterrador. Yo quiero que la escuchemos, para que nos demos cuenta, porque ese fue el primer bambuco que se grabó en el mundo, el primero. Me permití invitar a Humberto González, que él ha cantado varias veces con la orquesta, muy conocido, hijo de Don Pacho González, el músico, digamos que tuvo, a principios del siglo XX, mayor proyección a nivel internacional y mundial. Yo le decía a él que asimilaba un poco la historia de él con la de Arthur Robbenstein, aunque él ha sido siempre muy juicioso, pero tiene una cara joven, no revela la edad que tiene, y eso le pasó a Arthur Robbenstein, que después de la mitad de su vida, un poco distraída, rodeado de vino y de mujeres, entonces un músico de su época le recomendó que cogiera juicio, que se sentara, que no se transmuchara y que tomara mucha leche. Y resulta que Humberto, en la gira que hicimos por el departamento, con los 100 años de Caldas, donde llegábamos los maestros, aquí pedían aguardiente, ron, diferentes tragos, fueron muy bien atendidos en todos los municipios, y a Humberto le tenían que poner una jarra de leche, siempre ha tomado leche. Algo de alusión porque yo le pregunto, pues, la vida sana, el hombre juicioso, y toma leche, mucha leche, ¿verdad? Recomendamos la leche. Entonces Humberto nos va a interpretar esa obra de El Enterrador. Gracias. 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 El mismo a su propia hija, al cementerio llevó, el mismo cavó la fosa, murmurando una oración, el mismo a su propia hija, al cementerio llevó, el mismo cavó la fosa, murmurando una oración. Y llorando como un niño, del cementerio salió, con la barra en una mano, y en el hombro el asadón, y en el hombro el asadón. Y todos le preguntaban, ¿de dónde viene Simón? Y él enjugando sus ojos, contestaba media voz, Soy enterrador y vengo, de enterrar mi corazón. Soy enterrador, y vengo, de enterrar mi corazón. ¡Gracias! Bueno, esa obra realmente fue compuesta en Marisales, alrededor de 1905, por don Victoriano Vélez, alcalde de la ciudad, y la versión española, cambia un poquito las palabras, pero realmente es la misma temática, podríamos decir que fue plagiada. Uno de los músicos que realmente desde comienzos del siglo XX tuvo una gran figuración a nivel nacional e internacional fue don Pacho González, el papá de Humberto. Por eso le decía que él está muy joven, no, está muy reconocido, yo creo que... Si le damos más leche, seguirá cantando. El don Pacho nació en 1882, en 1882. Podríamos ubicarlo dentro de los músicos más primeros que tuvo Proyección Internacional. Él fue un músico integral, toda su familia, Humberto es el más pequeño, y todos son músicos, y los primos, y los... Yo digo que es la familia más musical de Caldas, la familia de los González. Y don Pacho compuso varias obras que fueron grabadas, porque no había grabación en Colombia, entonces tenían que mandarse a Estados Unidos para que se grabaran. Y grabaron las primeras obras compuestas por un caldense, por don Pacho González. Hay una obra muy triste, el bambuco de todas maneras tiene cierta nostalgia, de don Pacho, que fue un poema compuesto por un señor Gutiérrez en Agua de Dios, cuando Luisa Calvo estaba interno, entonces le preguntó, ¿qué hago con este...? Yo quiero que esto se convierta en una canción colombiana. Y Luisa Calvo le dijo, escríbale a Pachito, comuníquese con Pachito en Manizales, que él le hace la letra. Muertos que lloran. Muertos que lloran. Amén. Dicen que de tristeza nadie se muere, sin duda es cierto, y me engaña el anhelo cuando en mis noches de indecible tristeza me juzgo muerto. Soy un muerto que sufre, que por la vida vaga sin rumbo, con los muertos que lloran y que se quejan, como en el mar los leños de tumbo en tumbo. Lloran y que se quejan, se quejan, Música Música Ojalá me los torne nube de incienso que habrá en la vida A mis seres queridos sendas de aroma Que a mi lado los lleve tras mi partida Que a mi lado los lleve tras mi partida Estas fueron pues grabaciones que se hicieron a comienzos del siglo XX En Manizales por compositores manizaleños La historia de la música tradicional es muy larga Pero yo quisiera hablar un poco de lo que fue la música sacra en Manizales Es curioso que con la llegada de la comunidad de los Agustinos a Manizales En 1909 llegó el primer órgano Un órgano tubular traído de Europa Lo trajeron y fueron los Agustinos los que abrieron escuela de música Escuela de arte para obreros particularmente Fue una labor muy meritoria la que hicieron ellos en el campo de la música Después llegó en 1933 el órgano de la Inmaculada Era un órgano tubular también Y don Jesús Betancur interpretaba ahí sus melodías También trajeron órganos a Neida A Riosucio, a Salamina, a Guada Curioso, llegaban a Lomo de Mula Desde el Magdalena, traídos por el río Magdalena Y llegaban aquí, a Lomo de Mula Increíble lo que veía uno en esta época De esos órganos, pues solamente el de la Catedral Que era el mismo de la Inmaculada Posteriormente fue trasladado Ese órgano quedó como en desuso Y apareció otro órgano ya eléctrico o electrónico allá en la Catedral Pero de todas maneras eso nos demuestra Cómo era de importante la música Cuando uno iba a la Inmaculada Y eso lo recuerdo yo cuando estaba pequeño Oía el órgano y canto gregoriano Canto gregoriano Acordémonos que antes del Papa Juan XXIII Todo era canto gregoriano Entonces las ceremonias religiosas Pero había unos coros maravillosos Y otra cosa que floreció también en esa época fue las retretas Había retretas en todos los parques de Manizales Hoy tenemos la retreta de la Banda Municipal Cada ocho días en el Parque Ernesto Gutiérrez Pero era que se daban retretas en el Parque Sucre O Parque de Caldas En el Parque Colón O sea Parque de San José En el Parque Libertador El Parque de Bolívar Y en el Parque del Observatorio de Chipre Todas las bandas que había en ese entonces Se turnaban en la semana Para darle treta todos los días No sé qué pensarán ustedes Si esa evolución A qué se debe Pero de todas maneras siempre extraña uno Ciertos cambios en lo que ha sido el desarrollo de la música Había grupos musicales en hoteles En restaurantes El Hotel Reina El Cruz Social El Hotel Escorial El Café Alférez Real Y un poco más tarde El Gambrinus Y Dominó Existían pianos Y grupos permanentes Que amenizaban Las tertulias vespertinas De los manizaleños Era encantador En 1912 Se conoció el Salón Escorial Y en 1914 El Salón Olimpia No el Teatro Olimpia El Salón Olimpia Que funcionaba al frente De donde estuvo El Teatro Olimpia Cine estrella Había un cine estrella Que anunciaba Con carpa gigante Butacas plegadizas Ásperas tablas de gradería Visitenos Visitenos Cine Mudo Don Juan Tenorio Tarzán Y el acompañamiento musical de la orquesta del maestro Ramón Vargas y Car Había cine en los teatros Uno iba al Teatro Olimpia o al Teatro Manizales Y esa fue una costumbre que se adquirió Porque traían las orquestas para acompañar el cine mudo Pero era delicioso llegar y encontrar una orquesta interpretando obras universales ahí En 1924 El Teatro Manizales Y en el Teatro Manizales tocaba la orquesta de Don Eleazar Guzmán Y posteriormente la de la familia Camargo Espolidore Una familia boyacense que llegó a Manizales en 1931 Para acompañar musicalmente una película Rey de Reyes traída por Cine Colombia Entonces ellos se enamoraron Se quedaron aquí en Manizales Estuvieron algún tiempo en Salamina Y volvieron, algunos se regresaron De ellos recordamos a Jorge Camargo Espolidore Uno de los grandes compositores de Colombia La familia, mucha Aquí vivieron hasta el final de sus días Algunos de los integrantes de esa notable familia En 1930 se inauguró el Teatro Olimpia Había sido construido con diseño Los arquitectos italianos Papio y Bonarda Allí tuvo asiento la orquesta de los Vargas y Car Que vimos ahora Y por este santuario del arte Demolido en 1978 Ante la presencia muda E indiferente de los manizaleños Porque eso fue lo que sucedió con nuestro Teatro Gran Olimpia Yo recuerdo que la dueña, una señora Ana Botero Insistió varias veces para que lo compraran o lo exoneraran Porque de haber sido el centro del arte De la cultura de Manizales Se había convertido en cine rojo Entonces ella le parecía insólito Quería venderlo, destruirlo Y finalmente Yo creo que esa, a mi juicio Fue la primera estrategia del caracol Cuando se dieron cuenta Ya lo habían, por dentro ya lo habían destruido Igual que pasó con la película de la estrategia del caracol Y por ese templo del arte Desfilaron todos los grupos que venían Ya les, ya vimos que Manizales era paso forzoso Entre el norte y el sur Y todos los grupos venían y llegaban a Manizales Aquí hacían sus presentaciones Y seguían hacia el sur O al contrario, de sur a norte Si les enumero todo lo que llegó a Manizales Con el Teatro Olimpia Me volvería interminable Hubo algunos personajes que lograron conservar esa historia Y por eso tenemos referencia de lo que fue La historia de ese teatro Gran Olimpia Voy a hacer referencia Tal vez al suceso más importante que ocurrió en el siglo XX La presencia de la ópera Bracale en Manizales En 1921 llegaron Llegó la ópera Bracale Vino a Lomo de Mula Dos personajes aquí que eran los promotores Los comprometieron para venir a Manizales Tenía grupo de danza Orquesta Era un elenco inmenso de ópera Cantantes, bailarines y orquesta La ópera de Don Adolfo Bracale Llegó a Manizales Hizo la presentación en Manizales en 1922 Y como cosa bien curiosa Hay un dato en la patria que dice Vea usted que cuando las ruinas del incendio Todavía humean Y a la gente no se le ha pasado el sustazo Traernos una compañía de ópera Que nos canten italiano Nos bailen ruso Y nos toquen alemán Es cosa fuerte Manizales no es Si Manizales no es un pueblo raro No hay pueblo raro Realmente ese fue el suceso más importante Estuvo un mes entero En temporada Si la ópera llegara hoy a Manizales Escasamente tendría para una función Y estuvo un mes Con las Presentó 12 óperas Las más selectas Hacían parte de esa ópera La gran bailarina Ana Pablova Que no vino desde luego Pero los personajes eran Figuras internacionales El músico El director de la orquesta De la ópera Bracale Caminando por la avenida Santander Pasó un oficial De la policía Y entonces Iba a caballo Y le pidió que si lo dejaban Chalanear un rato Le prestó el caballo Y muy cerquita se cayó Se dio un golpe en la cabeza Y murió El maestro José Ferrer Murió aquí en Manizales Imagínense Y no he podido Tener la manera de rescatar Imagínense lo que sería El entierro del maestro Ferrer Aquí en Manizales Con cantantes Bailarines Y orquesta No he visto registro Por ninguna parte Pero me lo imagino Cierro los ojos Y pienso Cómo fue el entierro Del maestro Ferrer Esa ópera volvió En 1928 Y luego En 1930 En 1930 Vino con la ópera La figura Una de las figuras Más importantes Del canto lírico Vino acompañándola Fue Siempre Fue un espectáculo Ustedes se imaginan Que en 1922 Hubiera una compañía Europea De ópera Aquí en Manizales Y que estuviera Un mes en temporada Y hay una Anécdota Que yo sí quiero contar También Dentro de los personajes Importantes De esa época Promotoras Y Doña Sofía Estrada Entonces Doña Sofía Estrada Reunió A todas las señoras De Manizales A todas las señoras Encopetadas Pues de Manizales Y les hizo Prometer Que iban a la ópera En traje de calle Porque en ese tiempo Al teatro Se iba Pues de gala Vestido largo Bueno Les hizo prometer Que iban En traje de calle Para que El pueblo No se sintiera Incómodo Hasta allá Llegaba la proyección De toda esta gente Querían que la ópera La vieran todos Los manizaleños Y efectivamente Fue Todas las noches Lleno completo Los radioteatros Y la música Que se transmitía También era muy importante Las A través de la radio Llegaba la música A las estancias Familiares Radio Manizales Radio Electra Transmisor a Caldas Fueron los medios De comunicación Más importantes En 1936 Se reunieron Los más notables Representantes Y dirigentes De la ciudad Y se propusieron Crear La sociedad De amigos Del arte Para crear El conservatorio Del cual Hicieron parte Notables maestros En 1938 Don Eleazar Guzmán Que era uno De los directores De orquesta Hernando Peggy Reina Silvia Gentil Fustamante Pacho González Y otros destacados Músicos El apoyo mínimo Aquí vino Jorge Eliezer Gaitán Que era ministro De educación Y ofreció Un aporte De cinco pérdidas Y con eso Nació El conservatorio Dependía Del ministerio De artes De De la división De artes Del ministerio De educación Primero Los músicos Tradicionales Que ya hemos Hablado un poco De ellos Que abrieron El camino Luego la influencia De las bandas Más tarde La llegada De la academia Con don Temistro Que es Y luego la presencia De la ilustre figura De una de las personas Más prominentes Que ha llegado A la ciudad Don Carlos Choninville Ustedes Me permiten Yo hago Un pequeño receso Para que escuchemos La última obra De la orquesta Mañana hay concierto En el Teatro Fundadores Y no quiero que Ellos ya me conocen Conocen mis cuentos Y mis historias Entonces yo quiero Que nos interprete una Y quiero hacerlo Con Humberto González Y cuento la historia En la feria Cuando se creó La feria Y era el Don Oscar Ollos Botero Director de Fomento Y Turismo Él quiso Que Componer una canción Componer una obra Que fuera símbolo De la feria Y entonces Él Abrió una convocatoria Trajeron Agustín Lara De México Para que musicalizara Un poema De don Guillermo González Guillermo González De Belén de Umbría O de Anserma Y Y convocaron Y vino Agustín Lara Y Agustín Lara Y Agustín Lara Se bebió A todos los manizaleños Lo pasearon Por todas partes Y bebió Por cuenta De los manizaleños Y al final Dijo Yo no le pongo Música Sino a mi propia letra Entonces se fue Se fue Se regresó Para México Y don Oscar Hoyos Botero Fue a Bogotá Y en ese momento Estaba Presentándose El Empastre Una compañía Una compañía de Valencia España Muy conocida La banda Del Empastre Entonces fue Y habló Con el director De la banda Le mostró la letra Muy linda En la letra Es hermosa Cuando nosotros Interpretamos Esta obra Vemos como Se emociona La gente Como se despierta El entusiasmo Y él Llamó Al Al músico Más pequeño De la banda Y le dijo Póngale música A esto Juan Mari Juan Mari Agustín Se llamaba Y en la Enfermería De la plaza De Santa María Donde se iba A presentar El Empastre Ahí le puso Música Juan Mari Agustín A ese Poema hermoso De Guillermo González Y yo creo Que esta obra Quiero que la Escuchemos Porque me parece Que es la obra Que le ha dado La vuelta al mundo Y con ella El nombre De Manizales Esa obra Se escucha En todas partes Es alegre Y nos da Una imagen Cuando se hizo La feria Hay que tener En cuenta Que don Oscar George Botero Muy influenciado Por todas las costumbres Andaluzas Españolas Se fue Y organizó Las corridas De toros Y organizó Las carotas Del rocío Todo eso Que se hace En abril En Sevilla España Pero nos dejó El maestro Guillermo González Y Juan Mari Así Una obra Que identifica La ciudad En todas partes Escuchemos Ese bello Poema Feria de Manizales Y con eso Desde luego Hacemos el receso Con orquesta Para que puedan descansar Y mañana estén preparados Para el concierto Y ustedes Muy cordialmente invitados Fiel surtidor de hidalguía Manizales Hay manizales de malva Hay manizales de ensueño Con los zafiros Con los zafiros Del alba Borda su ofrenda Mi sueño Hay manizales De plata Hay manizales De armiño Prende a tu cuello De nacar El collar De mi cariño Toros de pena Y desvío Sobre el redón Del sonoro Fingen Fingen Caracolas De oro Las carretas Del rocío Toda la feria Es un río De jubilo Y azucena Y el sol Cierra Su faena Con banderillas De estío Hay manizales De malva Hay manizales De ensueño Con los zafiros Del alba Borda su ofrenda Mi sueño Hay manizales De plata Hay manizales De armiño Prende a tu cuello De nacar El collar De mi cariño Hay manizales Hay manizales De malva Hay manizales De ensueño Con los zafiros Del alba Borda su ofrenda Mi sueño Hay manizales Hay manizales De plata Hay manizales De armiño Prende a tu cuello De nacar El collar De mi cariño ¡Olé! Bueno Fue El propósito De traer la orquesta Era precisamente Que escucháramos Algunas obras Que fueron Que tuvieron Mucha relevancia En la historia De manizales Yo Mientras Ellos se retiran Bueno Yo voy a tratar De abreviar De aquí en adelante La parte que tiene Que ver con historia Había quedado En la figura De don Carlos Don Carlos Don Carlos Don Inver Nació En Bonn Alemania La tierra De Beethoven Se graduó En colonia Con todos los honores Fue una figura Muy importante Bastón de oro Maestro del teclado Su obra Se inauguró En la capilla Sistina de Roma Y vino a Bogotá Y en ese entonces Estaba a Monseñor Concha Córdoba, un obispo de la ciudad de Bogotá, lo conoció y le dijo ¿por qué no se va conmigo para Manizales y hacemos escuela de música, escuela de canto gregoriano? Y don Carlos Chávez se vino en 1940 a Manizales. Yo creo que indudablemente este fue el encuentro con la Academia Alemana. Aquí hemos tenido unos encuentros muy afortunados con la Academia de Bogotá, con los italianos más adelante y con la Academia Alemana. Fue uno de los más ilustres docentes, músicos, maestros que tuvo Manizales. Él fue llevado a un campo de concentración en Fusagasugá, porque aquí en Colombia también tuvimos dos campos de concentración en Fusagasugá. Fue, además de director, formó muchos grupos, fue docente, enseñaba alemán y también música. En 1992 murió don Carlos Chávez. Cuando estaba en el campo de concentración dijo prefiero vivir en Manizales y morir en Manizales, al ser liberado del campo Fusagasugá en marzo de 1992. También está en deuda la ciudad con don Carlos Chávez. Esa figura de maestro que nos dejó tantas cosas importantes. Murió atropellado por un carro, ahí en la carrera 22, al frente de la catedral, de la catedral que vibró con la fuerza de sus manos. Ahí murió atropellado. No se supo nada más. Lo único cierto es que este es otro de los personajes que hay que incluir en la historia y que tenemos que recordar. La memoria no se puede perder. El 14 de junio de 1956 realizó su debut la orquesta, la primera orquesta sinfónica. Ya don Carlos Chávez en 1938 había reunido músicos de la ciudad para hacer una orquesta sinfónica en la celebración del Día del Músico. Pero fue oficialmente que se creó por el gobierno departamental la orquesta sinfónica. Contrataron a Don Ninobo, la voluntad, un italiano. Él fue a Italia, hizo una selección de músicos y vino a Camanizales. Y el 14 de junio de 1955, cuando se celebraban 50 años del departamento de Caldas, hizo su debut. La orquesta tuvo muy poca duración, casi dos años, pues no alcanzó a los dos años. Se creó en la época del coronel Gustavo Sierra Ochoa. Muy curioso que los militares tuvieran ese gusto por la música, pero lo mismo ocurrió en el Valle. También un militar creó la orquesta sinfónica del Valle. Y posteriormente, cuando era gobernador de Caldas, el coronel Ayerbe Chavos, entonces él, vio que eso era muy oneroso para el departamento. Oneroso. No beneficioso, porque no pensaron en eso, sino que era muy oneroso y entonces resolvió cancelarla y los músicos se dispersaron. Algunos de ellos se fueron, se regresaron a Italia. Otros acompañaron al maestro Guillermo González y se creó la orquesta de baile que fue famosa, la Italian Jazz. Ya el maestro Guillermo González, que había tenido inicialmente la ritmo y juventud, una orquesta muy famosa. Por ejemplo, aquí había un sitio de diversión en la zona de tolerancia. Era una casa de citas, pues ya vémosla así. Y entonces las niñas eran de traje largo, porque eso era la usanza, y los caballeros entraban a tomar trago y había una orquesta, la orquesta de los ritmos y juventud. Imagínense, en la zona de tolerancia en el barrio había una orquesta que amenizaba los encuentros de los caballeros con las bellas damas manizareñas. En noches románticas de amor. Esa fue el final de la orquesta sinfónica. Unos músicos se fueron, otros se quedaron. Todavía queda por allá en Medellín uno que otro de esos italianos que llegaron, pero desafortunadamente se desintegró. Después apareció la otra orquesta que ha tenido muchos altibajos por razones económicas, aparece, desaparece, pero que cumple también una importante función. Quisiera mencionar un poco las primeras figuras de la música. Como se dice, los buenos frutos vienen juntos. Entonces, Óscar Álvarez, que fue primera flauta de la sinfónica. Jaime Moreno, fundador de la orquesta filarmónica de Bogotá. El maestro César Augusto Sánchez, que fue integrante de la orquesta. Hoy está en uso de Buen Retiro, descansando y gozando de su pensión. Él también fue parte de esta orquesta. Francisco González Giraldo, hijo de Don Pacho, hermano de nuestro cantante, que vive en París y es uno de los difusores importantes de la música en París. Y sobre todo, un buen anfitrión, porque cuando van músicos de aquí de Colombia a París, de Manizales, él es el que los recibe, los atiende y les hace todas las gestiones para que ellos se organizen y todo. Un buen embajador musical de Manizales. De los actuales compositores podemos hablar de Fabio Fuentes Hernández, hoy director del Departamento de Música. Él vino inicialmente con la orquesta de Cámara de Caldas. Es, podríamos decir, el único doctor que tenemos en la región en composición. Él se graduó en Bogotá, hizo el estudio en Cámara Javeriana, pero estando acá, adelantó su doctorado en la Universidad Católica de Buenos Aires y hoy es una persona muy destacada que hace parte de nuestro equipo musical. Y Héctor Fabio Torres, que también ha tenido algunos maestros. Quiero mencionar a Olga González, que fue la creadora. En la escuela de piano que dejó Don Temistro, que la retomó Olga González, y son incontables los frutos que ha dado Olga González. Yovari Betancur, que acaba de llegar también con un doctorado de Canadá. Él es flautista, nacido en Aguadas, otra figura muy destacada. La orquesta de Cámara de Caldas nació en el año de 1990. Después de un vacío musical que hubo en la ciudad por varios años, apareció la orquesta, una necesidad sentida. A partir de ese momento hemos hecho un recorrido por todos los municipios, corregimientos, el área rural, por todas partes. Por ejemplo, alguna vez llegamos a dar un programa al hospital infantil con niños que estaban hospitalizados, delicados de salud y había un niño que tenía o enyesada la pierna y entonces él se arrimó y me dijo, se puso a mirar a César Augusto y lo miró mucho rato y él sorprendido, sorprendido. El niño nunca había visto un instrumento y entonces se me arrimó y me dijo, oiga señor, ¿de dónde sale la música? ¿Qué pregunta está tan difícil? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde sale la música? ¿De dónde sale? Y le dije, pues mire, el instrumento lo toca el músico y de ahí sale el sonido. Y me dijo, usted no sabe nada de música. Estuvimos en el recorrido en Samaná. Esta es una historia que nosotros tenemos porque es de los momentos dramáticos, pero al mismo tiempo muy satisfactorios. Cuando pasábamos por Cañaveral, en la entrada de Samaná, ahí nos atajaron los paramilitares, nos hicieron retén y nos dijeron que teníamos que pagar una cuota. Entonces yo saqué, yo iba con el Bernardo Gómez Upegui, y le dije, ¿qué es? Usted quietecito, yo me bajo y arreglo la cuenta. Y le di a los paramilitares tres billetes de veinte y me devolvieron diez. Yo pues de, como para simpatizar, para que no nos pasara nada, les dije, ¿qué dicen con las vueltas? Y me dijeron, no señor, son cincuenta, no más, cincuenta, vigilancia, carretera a Samaná. Así decía, yo conservo el recibo. A ver si de pronto tengo exención tributaria con el recibo. Llegamos a Samaná, hicimos el concierto, y después Humberto iba testigo, y después ya de tocar, de provocar uno alguna cosa para calentar la garganta, y nos fuimos a un barcito ahí cerca de la iglesia, y entonces Humberto pidió leche, por supuesto, ¿no? Y los otros pidieron a guardián, terrón. Estaba, llegó el comandante de la policía y dijo, no se preocupen, aquí se cierra a la una de la mañana, pero ustedes pueden amanecer. Pero qué preocupación, yo hablé con el señor de la cantina y le dije, ¿y si de pronto llegan los paramilitares? Y me dijo, no, es que ellos están sentados con ustedes. Eso mismo me ocurrió en Río Sucio, que llegamos a hacer un, en Río Sucio no, en Quinchía, llegamos a hacer un concierto, y Luis Bernardo Gómez, que mi amigo, nos acompañó, y él decía, vámonos, vámonos, ya es muy tarde, ya es muy tarde, pero nos hicieron una torta grande, y empezamos a comer, y estos muchachos no se daban cuenta de lo que pasaba. Pero estábamos en un sitio muy peligroso, había guerrilla. Entonces, fui donde el director de la casa y le dije, mire, nosotros nos tenemos que ir, ya cancelemos todo esto, ya se hizo el concierto, nos vamos. ¿Cómo le parece que tal que nos salga la guerrilla por acá? Y bueno, es que la guerrilla está en el teatro. Ahí también nos tocó eso. Muchas cosas hemos recorrido con la orquesta, pero nos queda la satisfacción de haberle, de darle a este departamento música, cultura, y un poco de educación a través de nuestros programas, a todos los rincones, sin discriminación. Otra agrupación que figura también de esa época fue la banda municipal. La banda municipal fue creada alrededor del año 91, y es la banda que soporta en el teatro, en el parque, Ernesto Gutiérrez, las retretas, y ya ha logrado una figuración grande. Yo quiero referirme de manera muy particular a un tema que dejé antes, que fue el de las bandas. Recordemos que fueron las bandas militares las que llegaron a Manizales. Unas venían del Cauca con el general Mosquera, y otras venían de Antioca, dirigidas por don José Viteri. Don José Viteri se fue a Río Sucio, hasta ahí llegábamos el cuento. Después de don José Viteri se crearon bandas en varios municipios, bandas municipales, que empezaron a desaparecer, porque eran bandas conformadas por artesanos, digámoslo así, el carnicero, el zapatero, no lo digo despectivamente, por supuesto que no, eran las personas que formaban, que conformaban la banda, y estaban permanentemente, ellos estaban el zapatero clavando zapatos, y de pronto lo llamaban que la banda, y entonces iba y se ponía su sombrero, su quepis y su vestido, y se desfilaba en la banda. Esa época fue muy interesante. Esas bandas desaparecieron. Un instrumental viejo de esas bandas quedó archivado en Neira, y el doctor Hernán Bedoya, que era supervisor de educación, se le ocurrió coger ese instrumental y llevarlo al Instituto Neira. Yo tengo aquí un testigo, que es el maestro Carlos, director del programa de bandas, de toda esta historia. Lo llevó al Instituto Neira y formó una banda. Eran las bandas juveniles en ese momento. Esa banda fue a un concurso nacional y ganó, después volvió, y entusiasmó a las autoridades departamentales y fueron apareciendo dos, cada gobernador aportaba, creaba tres, cuatro plazas, tres, cuatro plazas. Hoy hay cuarenta y ocho bandas en el departamento, sostenidas por la gobernación. El señor Carlos Ayá Acevedo es el director de ese programa, apoyadas por la gobernación. En todos los municipios y corregimientos de Caldas, hay siete mil niños que reciben educación musical. Es un caso único en el país, porque la educación musical, con la visión de los que han dirigido las políticas educativas, con una visión miope, de pronto acabaron con la cátedra de música en los colegios, pensaron que no era importante. Cuando se ha establecido científicamente, se ha establecido por todos los medios, que la música es un elemento esencial, fundamental en el desarrollo de los niños y de los jóvenes y de todos, hasta de los viejos. Esas bandas son hoy un pilar. Yo alguna vez le dije a un gobernador, la paz en Caldas sonó con las bandas estudiantiles. Siete mil niños que reciben educación musical. Estos niños, después de que terminan el bachillerato, unos siguen estudiando música, otros se dedican a otras profesiones, pero siempre quedan marcados por la música, porque donde vayan se distinguen, se distinguen como caballeros, como profesionales, como personal muy respetable, porque es que la música, a través de la música, se educa, se forma. Desafortunadamente las expectativas que tenemos nosotros aquí para esos jóvenes que salen de las bandas, siete mil niños y jóvenes que están permanentemente rotando, no existe una institución que lo reciba para consolidar su formación musical. Se tienen que ir de acá, porque el conservatorio, que fue muy importante y que desarrolló un programa formal, se convirtió en educación no formal. Entonces, ese programa, yo digo, esto une a los de la izquierda y los de la derecha, los de abajo y los de arriba. Es la única institución que integra toda una comunidad en un municipio alrededor, la banda. La banda es más importante que cualquier cosa y el maestro Carlos sabe que pueden cambiar el alcalde, el juez, cualquiera, pero el director de la banda no lo pueden tocar sin consentimiento de la comunidad. Yo siempre le rindo homenaje al programa de bandas, porque ese es un ejemplo para nosotros, para Colombia. Bueno, yo también, yo para no alargarme mucho, quiero hacerle un reconocimiento a personas que han sido promotoras y difusores de la música. A don Juan de J. Giraldo, que fue el primer crítico, comentador e historiador de la música aquí en la ciudad. A don Alberto Londoño, otro personaje bien destacado. Él fue fundador de la sala de música de la Universidad de Caldas. Él, desde allá de su espacio pequeño, hizo una labor maravillosa para difundir la música universal. A Jorge Mejía, también, que estuvo en el Banco de la República muchísimos años, y a Gabriel Eduardo Jaramillo, ya fallecido, una persona muy especial, muy notable, que hizo una gran labor con todos los estudiantes, todo el público, todo el que acudía a Gabriel, que era un hombre muy ilustre en conocimiento de música. Yo, para finalizar, solamente quiero hacer una referencia que tiene mucha importancia en Manizales. Desde La Plata, por toda la cordillera de los Andes, llegó a Colombia el tango. El tango llegó a Medellín, y de Medellín se trasladó a Manizales. Era una música prostibularia, digámoslo así, pero aquí se asentó con mucha propiedad y ha sido y sigue siendo un centro del tango, un centro de difusión del tango. Aquí tenemos bailarines mundiales del tango, tenemos muchas personas ahí. Aquí se vive el tango más que en Argentina, en cualquier parte. Ese es un fenómeno cultural, más que la música colombiana, más que la música mexicana, más que todo, aquí el tango impera. Yo creo que ya es suficiente lo que les he dicho, y no quiero tampoco cansarlos, de manera que este recorrido por nuestra música, sin hacer referencia a los municipios que han recibido la influencia, porque desde luego de aquí a los municipios y de los municipios acá, personas de los municipios, como algo que sí podría mencionar. Los hermanos Hernández fueron embajadores de la música colombiana en el exterior. Los primeros embajadores de la música colombiana en el exterior, ellos viajaban por el mundo con carné diplomático, tocaron en muchas partes en Europa. Dicen que fueron a Estados Unidos, y algunos en broma dicen que tocaron en la Casa Blanca, pero que no les abrieron. Esos fueron personajes Gloria, de Caldas, de Manizales y de todo. Muchísimas gracias, me siento muy contento de haber podido compartir con ustedes estas experiencias, solamente eso, lo que he recorrido, lo que he conocido, lo que he visto. Muchas gracias, y los invito mañana al Teatro Fundador.